Mediaventurados, el podcast que imagina la nueva radio, presentado por Jorge Hegel. Episodio 7, Radio Cat, un emprendimiento muy interesante. Hola, ¿cómo estás? Y te doy la bienvenida a este episodio número 7 de Mediaventurados, en el que vamos a hablar de emprendimiento y vamos a hablar, en este caso, de una startup que nació en la Argentina hace algunos años y que ofrece una propuesta que realmente es muy interesante. Habrás escuchado hablar de los agregadores, conoces Tuning, y en cada país hay un agregador local de radios. Radio Argentina, Radios Perú, Radios Colombia. Hay un montón de emprendimientos que te ofrecen la posibilidad de agrupar y de ofrecer un gran sintonizador. Pero hoy vamos a conocer la historia de Radio Cat, que es una empresa que, a diferencia de los agregadores tradicionales, le ofrece un verdadero plus que tiene mucho valor, no solo para el oyente o para las personas que lo utilicen, sino que sobre todo es muy interesante para las radios. Porque en Radio Cat tienes la posibilidad de escuchar los últimos 7 años de aproximadamente mil radios que tienen todos allí guardados y que además tienes la posibilidad de seleccionar fragmentos y de manera muy simple cortarlos y compartirlos a través de redes sociales, de enviarlos por WhatsApp o de insertarlo, porque no también, en un blog o en cualquier medio. Te quiero contar que, conociendo las radios como las conozco en América Latina, en líneas generales, todas las radios querrían tener una herramienta que de manera tan sencilla permitiera reutilizar el contenido que sale al aire y distribuirlo rápidamente a través de estrategias digitales. Es decir, poner ese contenido en la página web, ponerlo en tu aplicación, etcétera. Algunas compañías han invertido miles de dólares o han contratado servicios que ya están en la nube funcionando y ofreciendo estas alternativas. Pero es cierto que Radio Cat es uno de los pocos que le ofrece esta posibilidad al usuario final. Es decir, si yo quisiera oír a escuchar de una radio argentina o de una radio mexicana lo que pasó ayer o anteayer o en los últimos siete años, puedo oír, encontrarlo y ese contenido. Lo que me interesa, cortarlo y compartirlo en mis redes sociales o simplemente llevármelo. Vamos a hablar con Guillermo Narvaja, que es el fundador de Radio Cat, en esta entrevista que hizo con Medio Aventurados, un emprendedor que también nos aporta su mirada del futuro del audio digital y de la radio. Lo escuchamos. Guillermo, ¿cómo es que nace la idea de crear Radio Cat? Bueno, nace principalmente de una necesidad personal mía. Yo soy oyente de radio de toda la vida, bueno, como tanta gente, pero... Y siempre tenía esa necesidad de, no sé, ir a trabajar o lo que sea. O, por ejemplo, también de no perderme el programa que estaba escuchando. O, por ejemplo, a veces también, no sé, que en la radio se dan muchas discusiones políticas y uno se las quiere mandar a alguien o reenviar o lo que sea y esa posibilidad no estaba. Y, bueno, siendo programador, yo de sistemas, etcétera, se me cumplió la posibilidad de empezar a grabar las radios y después crear una plataforma que tenga las funcionalidades principales de Radio Cat, que son la posibilidad de escuchar en la red cuando uno quiera y compartir los segmentos. Ok. Para poner un poquito en tema a quien está escuchando Medio Aventurados Podcast, a ver, Radio Cat es una opción que uno tiene donde hay muchísimas radios, cientos y cientos de radios que se pueden escuchar por streaming, como tantas otras aplicaciones y servicios que existen ya para poder escuchar radio o sintonizar radios de todo el mundo, a lo que se le agrega la posibilidad de buscar contenidos anteriores, porque el sistema, digamos, graba la señal de radio y también la posibilidad de que el propio usuario corte un segmento editado de esa radio y luego lo pueda compartir y ya sea que lo envíe por redes sociales o lo envíe por WhatsApp o como fuera. O sea, esto básicamente es el funcionamiento de Radio Cat. Exactamente, exactamente. Nosotros en la diferenciación, digamos, con las opciones existentes que había de agregadores de radio, que bueno, hay muchos y muy buenos, nuestro agregado era la posibilidad de que, digamos, la radio esté completamente grabada a las 24 horas. Nosotros estamos grabando cerca de mil radios las 24 horas y entonces los usuarios pueden entrar a escuchar, no sé, si se levantaron a la tarde porque quieren escuchar el programa de la mañana, lo pueden escuchar. Si quieren escuchar un programa de hace una semana, lo pueden hacer. Tenemos más de mil años de radio grabado y tienen la posibilidad de compartir. Esa parte también nos parecía clave y lo vimos después en la evolución y en el comportamiento de los usuarios que fue muy, muy, muy importante para el crecimiento de Radio Cat. Esa posibilidad de que el oyente esté escuchando algo y lo quiere compartir, simplemente marca el principio del final y manda ese segmento y lo comparte en redes sociales. Eso terminó siendo una herramienta súper potente. Ahora, interesante lo que comentás sobre la posibilidad de seleccionar segmentos, bloques, lo que uno quiera y poder personalizarlos. Esta es una de las cosas que en el mundo de la radio, estando en el año 2020, realmente es algo que se viene haciendo hace bastante poco. En general, las radios no disponen de una herramienta, salvo algunas obviamente que tienen muy buenos desarrollos, no disponen de herramientas para poder hacer esto de manera tan veloz y tan efectiva como Radio Cat. Mi pregunta va, Guillermo, es si en este modelo de Radio Cat ustedes lo crearon pensando en ser una especie de solución tecnológica para medios de comunicación o lo pensaron de cara al público y al consumidor final. No, la verdad, nuestra visión siempre fue orientada al consumidor final y en la visión de que el oyente de radio merecía una nueva experiencia, digamos, que con la tecnología actual era posible dar una nueva experiencia al usuario donde, qué sé yo, si prendía la radio y estaba escuchando una entrevista que estaba por la mitad, poder volver y escucharla desde el principio. Cosas tan sencillas como esas, pero que en la radio tradicional no se pueden hacer. O poder compartir los contenidos radiales que son súper ricos, que hay entrevistas súper valiosas, compartirlos con la misma posibilidad que se comparte cualquier otra cosa en internet. Así que el foco fue siempre orientado hacia el público, esa fue la visión del producto. Después, en el modelo, cuando uno va desarrollando la compañía, etc., va buscando distintas fuentes de ingreso y también dar servicios hacia las radios también es una de nuestras líneas de negocios. Y Guillermo, y ahí te pregunto, entonces, ¿cuál sería el modelo de negocio? Si va orientado al público final, esencialmente, ¿cuál sería el modelo de negocio para Radio Cal? El modelo de negocio principal y hoy cómo generamos nuestros ingresos, cerca del 50% de nuestros ingresos vienen de publicidad. Más que nada, publicidad de display y también publicidad de audio. También generado a partir del tráfico que tenemos, cerca de 900.000 usuarios únicos por mes. Después tenemos un modelo de suscripción. En ese sentido, digamos, las dos cosas juegan con lo que sería un modelo de negocio tipo freemium, orientado al usuario final, donde tiene publicidad o también puede contratar una cuenta premium que es muy barata, menos de 4 dólares, con la cual no tiene publicidad. Pero después tenemos otros servicios más orientados hacia las radios o algún uso profesional, gente que trabaja en monitoreo de medios. Tenemos algunos servicios privados que damos a empresas de monitoreo de medios. Entonces, vamos buscando diversas fuentes de ingreso. Ya que mencionas, o sea, estos otros modelos que van más allá del usuario final, o sea, ¿qué tipo de servicio hoy ustedes le pueden estar ofreciendo? Supongamos, soy una compañía de radio, radio, me reúno con Radio Cat y digo, ustedes tienen una herramienta interesante, ¿no? Graban las 24 horas, esto se simplifica para el usuario final, también, digamos, para la radio. ¿Cuál es el servicio que ustedes le estarían hoy ofreciendo a una radio de manera concreta? Mira, en lo que son servicios, fuera de lo que es el público en general, tenemos, bueno, hay un tipo de cuentas que es las cuentas plus, que tienen un costo de 40 dólares más o menos mensuales, que básicamente es el acceso a Radio Cat, pero la posibilidad de bajar las descargas de los programas o de cualquier segmento en forma ilimitada. Que eso, para mucha gente que trabaja en radio, a veces les resulta más sencillo hacer eso que tener que hacerlo a través del operador, etcétera. Pero después, en lo que haces a servicios hacia las radios, para alimentar sus portales o para tener la presencia online, tenemos algunas herramientas que hemos ido probando, algunas funcionaron más o menos, pero, por ejemplo, tenemos una que se llama Sitios de Programa, que sobre la base de recortes, o sea, los recortes que uno genera en Radio Cat, de un programa, que nosotros tenemos toda la metadata, la programación de las radios, sobre los recortes de un programa, automáticamente se genera un sitio con el diseño propio que la radio le quiera dar y en el dominio de la radio, que es un sitio del programa, con los recortes del programa creados solamente por los usuarios autorizados, no por cualquier usuario, y donde se pueden acceder a todas las grabaciones del programa, etcétera. Y bueno, tenemos idea de hacer algo similar también, una especie de CMS para radio, pero siempre basado en que nosotros en Radio Cat ya tenemos todo. Media Aventurados ¿Se puede considerar que Radio Cat ofrece un servicio similar a OmniStudio? Para poner en contexto a la gente, OmniStudio es un software de solución de audio digital para compañías de radio, donde esencialmente se toma la señal en vivo y de la misma manera que en Radio Cat, los productores o la gente del equipo digital puede tomar ese contenido, cortarlo rápidamente y convertirlo en fragmentos de audio digital. ¿Se puede decir que Radio Cat es un servicio similar al de OmniStudio? Sí, no conozco OmniStudio al detalle, pero sí más o menos esas funciones principales. Y sí, es algo parecido a lo que hacen muchas radios con la cuenta Plus de Radio Cat. Es decir, la usan porque desde Radio Cat pueden generar los cortes, entonces cortar las entrevistas, etcétera, y bajar ese MP3, y después subirlo a su portal, a su página, con el CMS que utilicen. Nosotros tenemos la visión de que la mejor experiencia para el usuario de radio, si bien hay mucho que pueden hacer las radios en sus sitios, en tener sus mejores plataformas, su mejor presencia online, la mejor presencia se da en una plataforma diseñada específicamente para radio, agregando los contenidos, o sea, un nuevo dial. Me parece que esa es nuestra visión central. Guillermo, pero ahí tocas un tema que me parece relevante comentarte también, porque esto tiene que ver también con lo que pasa con Tuning, una compañía mundialmente famosa, que es finalmente una app donde es un gran sintonizador global de radios. Uno puede escuchar radios de todo el mundo. Sí se plantea en la industria de la radio, como dueños de los contenidos, en que muchas de estas plataformas están tomando unos contenidos que no les pertenecen, los están distribuyendo y de alguna forma están monetizando. Es decir, están tomando el trabajo que produce la radio, lo están distribuyendo, la radio no recibe ningún beneficio por eso, ningún beneficio económico, y el ingreso de publicidad, etcétera, termina quedando para la compañía. Ustedes no corren el riesgo de que muchas radios empiecen a decirles, muchachos, Radio Cat, perdonen, pero ustedes no pueden usar mi señal, o sea, me parece perfecto que tengan un gran sintonizador, pero si quieres tener mi señal, me tienes que pagar. ¿No es un riesgo para Radio Cat eso? Sí, sí, seguro es un riesgo y es algo que con algunas radios nos ha pasado. La visión que nosotros tenemos de ser el nuevo dial, una nueva experiencia para el usuario, obviamente que incluye que las radios reciban parte de los ingresos, nosotros con las radios que han querido bajarse los hemos planteado, nosotros estamos abiertos a discutir un modelo de revenue sharing y es lo más justo. En la práctica, en la forma en que nosotros trabajamos, al igual que otros agregadores, nosotros agregamos las radios, pero si cualquier radio se quiere bajar, simplemente nos manda un mail y la bajamos. Lo que pasa es que nos parece interesante que ahí tengamos la discusión y veamos, bueno, le queremos ofrecer esta nueva experiencia al usuario, es algo que hoy vos no estás en capacidad de ofrecer en tu página o lo podrías hacer, pero no tendría igual la posibilidad, la red de esa que hoy tiene RadioCat. Bueno, hagamos un modelo de revenue sharing, los ingresos hoy en lo digital, sobre todo en lo que hace audio, en parte por lo menos en Latinoamérica, por lo que es el retraso que hay en la parte de avisos de audio, son bastante limitados. Otra fuente de ingreso que sería interesante, que es las suscripciones, para que realmente funcione, eso tendría que funcionar con algún agregado, con acuerdo de la radio, por ejemplo, haciendo una suscripción que permita no solo no ver la publicidad de RadioCat, que es muy poquita y es un poco de publicidad de display, sino no escuchar la publicidad de la radio. Obviamente que nosotros no, o sea, técnicamente podríamos borrar la publicidad de la radio, pero no lo podríamos hacer, no lo queremos hacer, si eso no es con acuerdo de la radio. Entonces ahí hay muchos modelos de negocio que se podrían explorar y nosotros tenemos la voluntad de trabajar con las radios. Lo que sí tenemos que entender, lo que sí les pedimos a las radios es, bueno, pensemos primero cuál va a ser la experiencia ganadora para poder llevarle, pensemos primero en el oyente, que es la herramienta vital sin la cual ninguno de nosotros podría existir. Guillermo, ustedes también distribuyen a través de RadioCat las señales de radio musicales, uno puede seleccionar cualquier estación musical. ¿Esto no les ha traído ningún tipo de problema o dificultad por el tema de la música? Recordemos que el negocio de Spotify, gran parte de sus ingresos son dirigidos y orientados al pago de los royalties que hay que pagarle a los artistas y a las discográficas. ¿Qué pasa con una empresa como RadioCat que finalmente distribuye la señal de streaming de radios que transmiten música? Mirá, nosotros, lo que es importante destacar es que si bien nosotros tenemos radios de todo tipo, la mayor parte del tráfico que hay en RadioCat es hacia el audio hablado, los recortes que se viralizan y todo el consumo de recortes, porque la verdad que para escuchar música on demand ya hay otras soluciones. Además, por una cuestión de que, bueno, nosotros estamos grabando esta cantidad de radios y a diferencia de los agregadores comunes, digamos, nosotros grabamos el streaming, lo ponemos en nuestra nube y lo re-streameamos nosotros. Entonces, como tenemos que hacer eso, la calidad de sonido es más baja, no es la original del streaming. Entonces, para música la verdad que no es una buena plataforma. Yo no les recomendaría usar RadioCat para escuchar música. A mí me gustaría que, siendo vos un emprendedor que ha desarrollado una idea que es muy interesante, porque al final con RadioCat estás ofreciendo una solución que me atrevo a decirte, el 97-98% de las radios en América Latina, que son miles y miles de radio, no lo tienen. Ahora, en los últimos años, ha empezado a crecer la estrategia de distribuir audio, pero esto es muy reciente y te digo más, o sea, muchísimas radios ni siquiera lo están haciendo todavía. Entonces, ¿cómo se imagina, Guillermo, un futuro de consumo de radio y fórmulas, sobre todo porque es alguien que está emprendiendo en una empresa? Bueno, en primer lugar, yo no me imagino, o sea, me imagino que en el futuro no va a haber un mercado al que llamemos radio, digamos. Va a haber un mercado al que llamemos audio. Digamos, pensar que hay un mercado que es radio, hay otro mercado que es streaming, hay otro mercado que es música. O sea, no, para mí es un único mercado, es audio, y la gente va a consumir audio en vivo o casi en vivo o con noticias y qué sé yo. Hay otro mercado que es audio que es atemporal y que a veces sale una radio en vivo, pero también obviamente se puede consumir en forma de podcast. Entonces, me parece que las radios, y ahí sí, yendo a las empresas que están dentro de lo que hoy llamamos radio, tienen que pensar que el mercado ahora es otro y tienen sus fortalezas porque además tienen un público enorme y tienen un servicio que todavía el audio en vivo, el audio de actualidad, digamos, de escuchar una entrevista en el mismo instante que se produce, no lo tiene, hoy no lo ofrece ni siquiera Spotify, que hoy es el gran jugador, etcétera. Ninguna de las alternativas está cubriendo ese ángulo o el ángulo o la cantidad de producción de contenido que generan las radios. Entonces, me parece que las radios tienen que empezar a pensar ahí. Y bueno, el transmisor será una parte de su negocio, la parte digital será otra parte, el audio que tiene sentido consumirlo en vivo será una parte de su negocio, el audio que tiene sentido poder escucharlo cuando uno quiera será otra parte de su negocio, pero obviamente las radios tienen los estudios, tienen los talentos, tienen todo. O sea, son las mejor posicionadas para atacar ese mercado acumulado que es audio y en particular por ahí audio hablado, que es la parte donde la radio puede distinguirse más, digamos. Pero bueno, tienen que tener la decisión de hacerlo, ¿no? Muy bien. Guillermo Narvaja, fundador de la startup Radio Cat, empresa que nació en la Argentina hace unos años. Te quiero agradecer la charla y esta conversación y esta entrevista con Medio Aventurados Podcast. Y bueno, por supuesto, desearles también el mayor de los éxitos. La idea, el concepto es bueno y, bueno, y obviamente esperamos y espero que sea un producto y un proyecto muy exitoso. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, y para todos los que están escuchando, especialmente para los que trabajan en radios y dirigen y tienen posiciones, sepan que, bueno, a veces, yo entiendo que a veces la visión de alguna de las empresas de radio respecto de los que venimos del palo de la tecnología y de los agregadores a veces es negativa, sepan que nosotros para nada tenemos, lo vemos como una confrontación y nada, al revés. Nuestro éxito es imposible si no tenemos una buena relación con las radios. Pero sí, sepan que nos pueden contactar para hablar y estamos abiertos a discutir cualquier cosa. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias y un cordial abrazo. Y así completamos un nuevo episodio, este número 7 de Media Aventurados, el podcast que imagina la nueva radio y podcast al que te invito a que te suscribas. Te vas a Spotify y cuando encuentres Media Aventurados o termines de escuchar este capítulo, simplemente busques allí donde dice Media Aventurados, suscribirse y una vez por semana te va a llegar el capítulo estreno en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Deezer, en e-books y ahora también en YouTube, que te quiero contar la novedad. No voy a ser YouTuber, no, de ninguna manera, pero sí es cierto que cada dos semanas voy a hacer un pequeño video, a lo mejor de cinco, de seis minutos, contándote algunas noticias, algunas observaciones o detalles que veo de lo que está pasando en la industria de la radio. Mi nombre es Jorge Geili, te agradezco mucho por seguir Media Aventurados y nos vemos la próxima. Gracias.